Llegó el sabor Vamos a bailar en los éxitos de César Juárez en toda la República Mexicana Fleximanía Venga el ritmo Sabor Y llegó el sabor ¿De quién? Mister Rvato Llegaron los chicos Llegaron Quintero Oírenlo Chicos fantásticos Llambracitos de Timigüaganes De Riz, Pequeña Belani El famoso Chema Latiquí Llegamos sanos Y salvos Mandamos sabiduría Ofresión alegría Vagos locos Chori Güero Rana Borrego David Maldito City La Bella Sos Chavacos locos Raza loca Bocoso Vivo Terry Niño Chona Vaca Conejo Chiva Nos están inundando Las Araceli Araceli Niña de Cuidado Jose Pelucha de Pexona La Habana de las Estrellas Luqui Suave Cacho Arina Dragones de la Moza Rafael Co Margarito Vázquez Gocha Gocha La Banda Brooklyn Elegido Báilete 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 Mi cumbia negra Báilas a amanecer La Bella Ana La Bella Ana Nos acompaña Báilas a amanecer Bandidos San Bernabé Pollo Gallo Demo Báilete Pastrana La Claudia Producciones Casuelas Tristas Abandonados Unidad de la Bocho Machito Baby Pancho Villa Eric Hueso Pante Gupita Angelito Chomeco Loco Ángeles Mayoraz Guarón Elbi Puro Pandasma Rubex Mi manía Publicidad Gase Uva de la 16 Jerry Ducha La Banda Licenciado Juan Antonio Veina El licenciado Román Alquiladora Cisnes Nene sin corazón Chucky Güero Palma Rigo Chela Flexi Manía Mi comadre Adriana Ángel Conde Bonapá Ciudad de Nueva York Oh Vianera Y ahí vienen las fiestas de San Balazac Campeche A ver si nos invitan al molito Ese chico fantástico San Francisco Yo te vivo acá Tu compadre Roche Roche Esa noche San Isabel Cholula Todos los chicos Gasper Gracias por facilitarnos el lugar Gasper Ojo por ojo Por diente Por diente Por diente Por diente Siempre Presente Razas locas Pasa la muerte Todos los Larding Lardoso Chachihuapa Pichuco San Pedro Niños Cruz Santa Clara Pacheco Chirinina 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 Aquilo Chuy Gastón Chiqui Norueco Nacho Zombie Malo Primo Pompeya Palo Necio Loco Barni Marcos Abuela Chiquini Y nació Pérez Campo Raúl Angélica Amor Fantasma Chiqui Toda la zona Sur Y todos Los niños Travieso Aquí vamos Chiqui Mi canal Fabias Amor Este Lidia Oye mi cumbia 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 Negra Boludos Gracias a las 5 Juanitos Chavitos Chiestos Marín San Simeón Del Bravo Chelo Angelito Cruz Baila Dígalo Dígalo Vamos Sanjuelita Tóxica Choc Baila Mi cumbia Negras Baila Hasta amanecer Baila Mi cumbia Negras Baila Sanquilla Pinucón Saben A ver Esa es loca Cumbia Negras Baila Hasta amanecer Las dos Que la niña Carbón Chachiguapa Las dos Del barrio Más chingón Pobre Llevas El cacatacho Somirino Munra Veña Palomo Palo Un ruple Arobrás Y Choco Que más Huitos Sala Isabel Choluna Ya mañana Descansamos A casita A ver Si todavía Los secretarios Tienen casita Juan Antonio Veina Gózala Con el grito De fantasma De donde vengo Somos la leyenda Chico Perro Sanlo Con Mandama Piva Beca Gordo San Juanero Warner En el blog Chocho Choquera Blanca Chibi Que bailen las cámaras Publicidad De Bebe Toda la gente De Andalucía Treinta De mayo Ya nos vemos Andalucía Y corregirle Chicas Winner Camila Que nos dejaron Descansar Unos buenos días De su hermosa presencia Machino Baby Eddie Rego Pues es la Fandama César Chicos Fantásticos San Brasís Dios Dime Igualdad Vamos Charme Baila Mi Cumbia Negra Baila Hasta Manecer Baila Mi Cumbia Negra Toda la raza Loca Loca Ya estás cansadito Baila Mañana La Pipa Baila Mi Cumbia Negra Baila Hasta Manecer